Si eres madre o padre de una persona menor de 18 años que presenta una enfermedad o accidente grave de salud, puedes acceder al seguro de acompañamiento de niño o niña denominado ley sana. Esta ley permite que madres y padres puedan ausentarse en forma justificada de sus lugares de trabajo durante un tiempo determinado y hagan uso del subsidio que asegure su remuneración parcial o total para acompañar y cuidar a su hijo o hija. La ley sana considera situaciones graves de salud, por ejemplo, el cáncer y sus cuidados paliativos, trasplante de órganos, estado terminal de la vida y accidente grave con riesgo de muerte o secuela funcional severa o permanente. El seguro beneficia a trabajadores dependientes del sector privado, funcionarios públicos, trabajadores de ministerios, intendencias, gobernaciones y servicios públicos en general, trabajadores independientes obligados a cotizar y trabajadores y trabajadoras temporales cesantes. La ley permite traspasar el permiso entre madre y padre beneficiarios. Más información en www.suceso.cl. Esta es una iniciativa financiada por el Fondo para la Educación Previsional, FEP, administrado por la Subsecretaría de Previsión Social del Gobierno de Chile, www.previsionsocial.gov.cl.